A las 6 de la tarde con 57 minutos, ¿qué actividad realizaba? Si no lo sabe o si no se dio cuenta, le informo que un sismo registró el incibume a las 18 con 57 minutos. Este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.5 grados en escala de Richter, con epicentro a 315 kilómetros al oeste, suroeste de San Marcos. Después del monitoreo realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se determinó que no hay daños materiales, tampoco víctimas que lamentar por este movimiento telúrico que se registró a las 6 de la tarde con 57 minutos.